Ricardo Ravelo, periodista y escritor especializado en temas de seguridad y narcotráfico, presenta su más reciente libro, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, una biografía de quien fuera líder del cártel del Golfo y una obra clave para entender la fuerte violencia que hoy distingue al fenómeno del tráfico de drogas en México. Es un personaje con un perfil muy parecido al resto de los capos, que surge de un medio hostil. Y por otro lado, bueno, es un personaje que si bien no lo hace diferente del resto, sí utilizó como instrumento fundamental el engaño, la traición y la violencia. Al ordenar la muerte de sus amigos, como se cuenta en el libro, se gana el mote del matamigos. En Ociel hay una característica muy acentuada, que lo hace no solamente un hombre sanguinario, sino que además muestra, ante los ojos del mundo, cómo mata. Hay una suerte como de conducta torcida, un aspecto psicológico que lo pinta como un personaje trastocado. ¿Nombre? ¿Qué delito? El cártel de la mujer. ¿Qué edad? 39 años. ¿Originario? Andamoros, Tamaulipas. ¿Por qué delito se encontraba recluido en el penal número uno? Contra delincuencia organizada y delitos contra la salud. Logra, con este grupo que creó como cerco de protección, conocido como Los Zetas, pues mostrarse ante los ojos de la sociedad, quizá como el capo más sanguinario. Ricardo Ravelo dedica un capítulo entero a la conformación de Los Zetas, grupo compuesto originalmente por exmilitares de élite mexicanos y guatemaltecos, que en primera instancia se dedicó a cuidar de Ociel Cárdenas Guillén. La conformación de este grupo cambió, desde entonces y de forma drástica, las maneras del narcotráfico mexicano. Yo creo que él marca un parteaguas aquí, cuando Ociel asume el poder del cártel del Golfo, empiezan a romperse las reglas, las reglas ortodoxas del manejo del narcotráfico. Se impone la regla de, bueno, ya no importa quién la hizo, sino quién la pague. La guerra de guerras, es decir, que ya no basta matar, ya no basta quitar del camino al rival. Empieza a tomar un sentido psicótico a partir de que se imponen prácticas de muerte como la decapitación, como el descuartizamiento de personas y se exhiben a la sociedad a través de los medios de comunicación. Y esto no forma parte más que de una táctica de guerra para imponer temor, para infundir miedo, para manejar el horror como instrumento también de una guerra. Tras la captura de Cárdenas Guillén en 2003 y sobre todo después de su extradición a Estados Unidos en 2007, la lucha por el poder se hace presente al interior del cártel del Golfo. Los Zetas dejan de ser el brazo armado de esta organización y se independizan. Pero además, no solamente eso, sino que adquiere un poder todavía mayor, porque diversifica sus operaciones al secuestro, a la extorsión, a la venta de protección, al tráfico de personas, a la trata de blancas, incluso a la piratería. Para entender el estado actual de las cosas en México, es imprescindible esta entrega de Ricardo Ravelo, una obra que más allá de Osiel Cárdenas Guillén, recoge en esencia parte de la historia de la vida del fenómeno de las drogas en este país. En este libro se ofrece un trozo de realidad que yo creo que funciona para que la gente conozca las condiciones en las que se gesta un capo, cómo surge un capo y también para que enriquezca un poco su criterio respecto de esta realidad que nos afecta a todos.